El sexo es la única actividad física que nunca pasa de moda. Y nosotros tenemos al mejor personal trainer, el Dr. K en Perros de la Calle. Listo, está decidido, Jules. Está decidido. ¿Qué tal? Amigos, bueno, a ver, 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 a ver. Esta cortina me remite al Dr. K. Al Dr. K. Sí, sí, sí. Y la apertura que solo antes de la cortina ni hablar. Buenas tardes. Era muy explicativa. Mirá, te voy a decir algo. Sí. Es de familia, veo. Los doce de momento tiene que hablar y va mirando el celular. Explotó otra vez la página y quiero que la gente entre a la página que es, Harry. DRKsexo.com DRKsexo.com Lo está anotando Palito Mir porque tiene consultas. DrKsexo.com DRKsexo.com O en su Facebook, DRKsexo.com Se unificó todo. Info arroba DrKsexo.com Dr. Sin el punto. DRKsexo.com es la página donde puedes consultar todo. Entra y fíjate, queremos ver además, si tenés huevos, queremos ver si podemos voltear y servido. Sí, y si no tenés huevos, no entres, podés al pedo. Exacto. No, no, sí. Mujeres también. No tengo huevos en la consulta. Mujeres también pueden entrar. No, no, ya sé, pero si es hombre no tenés huevos, no te voy a dejar. Pero te digo algo. Queremos ver si podemos voltear y servidor para ver, estamos viendo más o menos cuánta gente, como estamos midiendo el servidor, que puede ser una sección, eh. Abrí una página y quiero ver si el servidor aguanta. Estoy midiendo el servidor. Qué lindo. Entonces, por favor, entre en DRKsexo.com ahora. Podremos voltear a Google. 1, 2, 3, DRKsexo.com. Te he visto que está lentita, yo estoy tratando de entrar y no... ¿Podremos voltear a Google? No, no. Google no. No la puede voltear, ¿no? No, no, no la puede voltear. Google te puede voltear a vos. El DRKsexo.com, no está entrando. No está entrando. ¿Ya se cayó? No, pará, entonces, ¿qué es esto? Entra, entré y se cae. DRKsexo.com. Como el streaming. No, no entró. No entra. No entra. Doctor, por favor, le pedimos a Nicolás Milone, tu community manager. El hijo de Cecilia, ¿no? Sí. No, 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 lo volteamos enseguida, doctor. Nicolás. Nicolás, por favor, DrKsexo.com. Sigan entrando. Doctor Ksexo, el que puede entrar, ahí está por entrar. La página... La mía está por entrar, ¿eh? Así, bueno, así es la página. Ah, sí, está por entrar, sí. Sí, está por entrar. Sí, esta página la volteas enseguida. Sí. DrKsexo.com. Es un gran eslogan. Si entras a esta página, la volteas enseguida. Muy bueno. Nicolás, anotá, ¿eh? Nicolás. Sí, DrKsexo.com. Está volteado, no pude... Ahí se ve, Harry. No quiero novedad. Bueno, te digo más cosas. Sí. El doctor K va a dar un curso, ¿sí? Un curso virtual, 100% online. Son cuatro clases, dos horas cada uno, una vez por semana, un mes de duración. Va a estar en vivo enseñando y contestando si arreglan, por supuesto, el... El servidor. El servidor. Arranca el martes 28 de octubre. Informes, inscripción. No hace falta ser profesional. Cupos limitados. Son cuatro clases. El primero, Introducción a Sexualidad Humana. La clase uno, esta batería llamada Sexualidad. La clase dos, Valiente. Es decir que no, se terminaron los machos. Clase tres, El Arte de la Cama. Clase cuatro, si querés saber, Aprende a Obrar. Inicio martes 28 de octubre 2014. DrKsexo.com. Mucha gente mandando fotos de la web que no anda. DrKsexo.com. Nicolás, creo que el tema es que mi comunidad de manager, con quien hablé, me dijo, dale, dale manija, subestima los oyentes de Perra de la Cama. Subestima. Subestima. Él dijo, bueno, si entra hasta dos mil aguanta. No, 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 esto es otro nivel. DrKsexo.com. Y no son dos mil. Y no sé cuánta gente habrá entrando, pero, bien. También, eso, preguntan, doctor Gustavo, si es un eslogan. Porque dicen, usted es sexólogo y la página es una garcha, doctor. No, no abre, doctor. ¿Qué está pasando? Eso también puede ser un eslogan. Abrió, 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 abrió. Es un poco, la mía no, pero voy a decir algo. El doctor K, ¿qué es lo que pregona siempre? El sexo hay que ir, tranquilidad, amame en cámara lenta y la página también. Claro, hay que disfrutar el recorrido. Mientras no hay ansiedad. Slow sexo. Doctor Ksexo.com. DrKsexo.com. Bueno, mientras tanto, doctor, vamos a hablar con nuestro guionista profesional, chabón, brillante a la hora de escribir, normal a la hora de hablar. Solamente a la hora de escribir. No, no, sí, normal. Ya me mataste, normal. Hablando es normal, es un tipo más. Escribiendo es brillante. No es brillante hablando, si no tendríamos todos los días en la radio. Él no quiere escribir más, quiere hablar, pero es lo que cada uno es. A mí me gustaría ser músico. Me tocó eso, me tocó eso. Igual. ¿Cómo le va, Pablito? ¿Mir, bien? Muy bien, muy bien. Buenos días para todos. Como siempre, me gusta que te digan Pablito, ¿no? Sí, me encanta. Lo más me gusta. Hasta los 70 años, Pablito va a ser. La tumba voy a poner, Pablito también. De cuando era chico, de cuando era chico. Sí, sí, sí. Siguen diciendo, doctor, la página es... Bueno, siguen diciendo. Igual anda, ¿eh? Ya está, bueno. Ya están dando. La mía no abrió todavía, pero bueno, entienda que es mucha. Ya poco, ya poco. Ya abrí. Pero es excelente. DRKsexos.com Doctor Nicolás Milone dice, entré en crisis, dice, doctor. Tu idioma, entré en crisis. Y sí, Nico, esto es así. Está subestimando. Es el committee, ¿cómo es? Committee Manager. Committee Manager. Committee Manager. Community Manager. Doctor, por favor. Comete Manager. Entró en crisis, arro... Si tenés problemas, parado a la página, escribí. Arroba Nicolás Milone. Es excelente. Háblame. Arroba Nicolás Milone. Sí, Nico, por favor. Qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, perdón. Me disperse, ¿está mal? Sí. Excelente. Es parte de la sexualidad. Te decía, falta de deseo sexual. Vamos a hablar hoy, y nuestro compañero brillante, escribiendo, Pablito Mir, escribió un par de situaciones que nos parecieron muy genuinas, doctor. ¿Qué son? Posibles diálogos que denotarían en apariencia una falta de deseo sexual. Vale, esto, digamos, uno tendría que sospechar. Si uno escucha o se siente identificado en este diálogo, debería sospechar de que puede estar pasando. Tendría que consultar, entrar a la página si puede. Claro, doctorgasexos.com. Porque uno dice, doctor, ¿qué es la falta de sexo? ¿Cómo me doy cuenta? Hoy no la quiero poner. ¿Tengo falta de sexo? No, no es eso. Falta de deseo. Falta de deseo, doctor. Falta de deseo. Es eso, digamos. Entonces, esto ayuda. ¿Vos cómo te das cuenta cuando tenés anorexia... Sexual. No. Anorexia... Genital. Común. Ah. No, no me pasó un... Falta de algo. Falta de apetito. Sí. Que puede ser de comida. Sí. Sí. Y no comes. Muy bien. ¿Cómo te das cuenta? Tenés más plata a fin de mes porque no compras comida. Al desgazaz. ¿Cómo? Al desgazaz. No, porque la anorexia no se da cuenta de que desgazaz. No tiene una presión de su cuerpo que no es acorde a la real. Es que es extraordinario. La anorexia viene porque baja el nivel de azúcar en sangre. Tiene que ver con el páncreas, con un montón de cosas. Ah, sí, sí, sí. Sí. No hay duda. Bien. Este... Uno siente algo. En algunos casos un equivalente. Mareos, baja la presión. Sí. Este... Aunque la muerte. No, tanto como eso no. Bueno, y te lo puede ser. Tengo algunos parientes que les cambia el humor. Sí. Ajá. Sí. ¿Algunos parientes? Se ponen irritables. Uh-huh. No tolera la contradicción. Sí. Dice Sash, otra vez, le bajó el azúcar. Sí. Hipoglucemia. Hipoglucemia. Dice hipoglucemia. Hipoglucemia. Bueno, si eso continúa, obviamente estamos frente a un caso de anorexia. Efectivamente, pierde peso, tiene algunos déficits, etc. Pero eso ya muy avanzado. Sí. Equivalentemente hay una anorexia sexual. O sea, alguien que no tiene ganas. Pero no tiene consecuencias. O sí. Consecuencias, digo, en lo que tiene que ver con la salud propia. Muy bien. ¿Por qué? Porque el sexo... Ahora te tomo examen. Porque el sexo es la única necesidad fisiológica que se puede contener. Muy bien. Es increíble. Muy bien. Es increíble con esa cara de boludo. Un comentario, pues. Pero es una necesidad del sexo, doctor. Un fundamento, por favor. Un fundamento. No, no me pidas fundamento. Soy periodista. Doctor, ¿qué es lo que? La gente dice, la página del doctor web no quiere abrir. Hay disfunciones, dice. Otro dice, está flácido el ancho de banda, doctor. Bien. Flácido el ancho de banda. Me gustó muchísimo eso como título. Bien. Es flácido como un ancho de... ¿Es anorexia o anemia sexual? Pregunta. ¿Cómo, cómo? ¿Anorexia o anemia sexual? No, no. Anorexia. Anorexia define mucho mejor. Ok. La palabra anorexia se dirige al deseo. En cambio, la anemia se dirige a la sangre. Ahora, pregunta, doctor. ¿El sexo es una necesidad fisiológica, como dice mi compañero Gabriel, a quien tanto respeto y quiero? Pero que puede ser postergado. Sí. Entre usted y yo, que no escuche a nadie más, en la primer teoría de nuestro abuelo Sigmund Freud, su primer teoría del instinto que tomó de Darwin, Darwin había dividido en dos grandes clases de instintos. Uno, los instintos que no pueden ser postergados. Alimentación, respiración, por ejemplo. Esos son instintos individuales. De posición. Si uno los posterga, puede morir. En cambio, Darwin, adelantándose siglos al respecto, dijo que había instintos de supervivencia de la especie. Y esos pueden ser postergados, porque el hecho de que cien o doscientas personas dejen de tener relaciones sexuales, eso nos va a poner en peligro la especie. Totalmente, hay más de esas personas. Que le doy la derecha exactamente a Gaby, quien dijo algo muy importante. Pueden ser esos instintos, pueden ser postergados. Además, es cierto que el hombre es uno de los pocos animales, junto con los delfines, que tienen sexo por placer. El único, junto con los delfines. Sí, solo el hombre y los delfines. Los demás tienen sexo justamente por preservación de la especie. Pero los delfines no sabía, es una novedad para mí. El delfín tiene sexo por placer, si quiere. Dice Nicolás Milone que ya funciona la página. Bueno. Bueno, ya pongan drksexo.com que ya funciona. Puntuar. Ah, .com, .ar. No, .com solo. Ah, con razón no me andaba. Ah, .drksexo.com. Ya funciona, chequen, pongan al mismo tiempo ahora drksexo que funciona. Estoy entrando. Drksexo.com. A ver. Podés hacer una consulta, es la foto más fotogénica que tuvo el doctor en su vida. Sin retoque, eh. Sin retoque, natural. Todos los libros del doctor, caricaturas. Lo escuchás en Perro de la Calle todo. Sin retoque. No, 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 se cayó, se cayó. ¿Se cayó otra vez? No, en serio. No, no. Se cayó, se cayó. Yo no quiero entrar a hacer consulta porque ya como entré, ya la veo en la página, entonces no quiero salir. No, no, se cayó. No te puedo creer. Sí, sí, te lo juro. De regas sexo. Si yo la cierro vos podés entrar. No, 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 entré dos veces ya, es tu máquina. Y yo estoy claro, entonces es mi máquina. Drksexo.com. Funciona, funciona. Un beso. Bueno, te cuento esto. Hay máquinas más sensibles que otras. Sí, sí, doctor, comence. Lo mismo se hace con el sexo. Sí, total, totalmente. Quiero hablar de algo, doctor. Sí. Pablito, ¿está basado en diálogos que tuviste en tu vida, que has escuchado? No, no, no. No, no, no. Para nada, zona de recreación, es una ficción. Todo sale de mi cabeza. Todo bien, Pablito, excelente, felicito. Señores, vamos a ver entonces, Jules, ¿estamos listos? Sí, sí, señor. Claro que sí. Succa, escuchá, porque son frases que indican que te falta deseo sexual. Sí, si dijiste una de estas. Anotá, Nico Milone, ¿eh? Si dijiste una de estas, ya estás en problemas. Exactamente, sí. Si dijiste o escuchaste o dijiste esto me suena, estás en problemas. Por ejemplo, acá, como no hay mujeres en este momento, vamos a ver uno de ayer de mujer y uno de hombre. Por ejemplo, mi amor, hoy pédeme lo que quieras. Ah, buenísimo. No me cortás las uñas de los pies que me da fieca agacharme. Ahí hay falta de deseo sexual. Falta, exactamente, ese es el número uno. Otro ejemplo tenemos. Eso es una paga respuesta. Claro. Eso es una respuesta. Exactamente. Es una paga respuesta. Sí. Michi, te espero en la cama, desnudita. Ah, desnudita, no. Mejor abrigate. Para la noche refresca y enferma te pones insoportable. No, no, no. No excita a nadie. Hacen ver y hacen ver amor. No excita a nadie. Sí, situación número tres. ¿Sale este rapidito? Estoy un poco paranoico por el tema del ébola, ¿sabes? Mejor es que tenemos todo tipo de contacto físico porque estoy volviendo el noticiero y en cualquier momento vamos a morir todos. No, exactamente. Y hay un montón de cosas, por ejemplo. Sí. Michi. Sí. ¿Nos hacemos unos mimitos? Ahora es imposible. Pará que le pregunte a Siri cuánto puedo. Siri, hoy me toca ponerla. Exactamente. No, no. O a Siri. Exactamente. A Siri que es muy... Sí. ¿Qué te conté? Por ejemplo, viene una mujer. Sí. Y te dice. Ay, Gordi, estoy sin mombachita hoy. Ah, si querés te presto un solcillón acá para que no se te enfríen las cachas. No, 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 no. Hay falta de deseo sexual, ¿no? Claro. Hay dos personas que están hablando otro idioma, por ejemplo, sí. Ajá. Pablito, vos. ¿Por qué no dejás el diario y vamos a la cama un ratito? Andá yendo sola. Yo justo estoy con las necrológicas y tengo para un rato. Mirá, ¿te cuento quién se murió? Eh, hay quien declaró. No, no, no conecta. Sí, Harry, dale. Eh, no me decís cosas chanchas al oído. Sí. Estoy haciendo una bolita de cera que me saqué recién del oído. ¿Querés ver? Qué asco, por favor. Qué asco. Joder. Exacto. Esto es falta de deseo sexual, sí. ¿Sabés algo? Hoy me depilé todita para vos. Otro gato al pedo, si nadie se da cuenta. No, 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 no. Perdón, yo te volví de esta línea. Sí, 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 sí. Bueno. Bajo protesto. Para, ¿querés llamar a alguna de las productoras? A leer esto, que son las mujeres que hay detrás. Me parece que sería mucho más apropiado. Va a ser más creíble y el gente lo va a disfrutar más. Elegí al azar, entonces. Eh, Sofía. No, ¿sabés que yo no soy a que la uña? ¿Sabés que yo no soy a Sofía? No, no te gusta el morbo. Curny, Curny. No, 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 no. No soy morboso. No, valoro mucho mi trabajo. Aprovechaste, te dio la vía. Te he abrido la puerta. Valoro mucho mi trabajo. Sofía, tenés que decir la frase, hoy estoy re putita. Eso es lo que te eligió Harry. La límite que te abrieron y la cerrazo. Te eligió Harry para vos. Sí. Voy. Venga. Hoy estoy re putita. Está bien, Sofía, pero tenés que actuar en todo. Hacelo sexy. Qué bueno. Hoy estoy re putita. ¡Puta! Hagámoslo por Curny, ahora como son. ¿Puedes agregarle algo para... ¿Puedes agregarle algo? Vamos a hacer un casting. Pipito. ¿Eh? Cuchu, Cuchu. Hoy estoy re putitita. Bueno, ahí está mejor. Pero siento que en el casting. Raquel, vení por favor. Raquel, que se abuelve. Sí, por favor. Sí. La abuela joven. Ahora Sofía te va a poner el tanto. Cayetina y Flor también ciclón todas. Sí, sí, sí. Dale. Hoy estoy re putita. ¡Bien, Raquel! ¡Bien, Raquel! ¡Bien, Raquel! ¡Sí, señor! ¡Bien, Raquel! Ya está. Terminó el casting. Llevé la esquina, Raquel. Sí. Sí. ¡Uf! Sí, Flor. No. Cayetina. ¿Cómo no? ¿Cómo, Flor? No. ¡Ay, Cayetina dice... ¡No, qué asco! Por favor, quedó Raquel. Que siga Raquel. Es que después de Raquel no puede. Nada, después de Raquel. Y menos después de Raquel. Eh... Quedó Raquel. Raquel, vení, Raquel. Otra vez la frase... Hoy estoy re putita. ¿Cómo le diré contestar? ¿Ah, yo? Sí. Vamos, Raquel. Estoy siendo animado, no me di cuenta. Eh... Sí. Hoy estoy re putita. Un poco más de acting. Sí, un poco más... Llegamos... Más suspirando. Llegamos a la casa y vos me querés decir algo. No están los chicos, Raquel, no hay nadie. Estamos solos, hay música. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué me querías decir? Hoy estoy re putita. No, pará. No, pará. Raquel, Raquel. Largo. Déjame después de ir para grabar las propias. Nace una estrella, Raquel. Sí, sí. Como así, sí. Ah, sí. Controla. Contestale vos. Yo no puedo seguir por Raquel. No, 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 no. Vamos, la última vez, Raquel. Vos tenés que ser vos. Tenés que ser vos. Vale, dale, Raquel. Vamos, Raquel. Siga, siga. Estamos muy... ¿Qué me querés decir, Raquel? Hoy estoy re putita. Ah, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede, Raquel, no se puede. Es un ángel, tiene que hacerlo un poco mal. Después de ser. ¿Cómo la bancamos? Sí, 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 Raquel. Siento todo. Ya no puedo contestarlo. Podemos hablar en la siguiente. Pasemos a la siguiente. Sí, pasemos a la siguiente. Es un poco grado de rating. Era muy gracioso a falta de deseo sexual que ella dice, hoy estoy re putita. Y le dice, parece que el tema de la trata no da para joder, tomárselo así para la joda. Me la bajaste. Porque no. Exactamente. Está muy buena la línea. Sí. Sí. Pará. Ya no puedo. Hacemos el remate. Yo no hago de mujer. No, no, no. Pero quiero ser de mujer alguna vez. Ahora está Raquel. Ah, bueno. Raquel, tenés que decir, vení a la camita, te estoy esperando. Harry, Harry. No, no, no. Raquel, 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 que está muy bien y contesta. Vení a la camita. Decile Gaby, así él se lo imagina. Mmm, Gabrielito, vení a la camita, te estoy esperando. Pará, pará, no me interrumpa que estoy contando cuánto granito de azúcar dentro de una cucharita de ti. 1234, 1235. Es un problema de falta de deseo sexual, evidentemente. Raquel, eso se trata, sí. El paso después de Raquel no se pudo seguir, ¿eh? No, no, no. La verdad, sorprendió Raquel. Y bueno, es una abuela joven, ¿viste? Una abuela, ¿viste? Uno relaciona a las abuelas como que la abuela no te calienta. Ahora, ¿eso me puedo hablar? ¿Puedo decirle a un tío a tu nieto? No, que... Sí, doctor. Puedo... Me hizo recordar un antiquísimo proverbio, un diálogo árabe, antiquísimo. Alguien va a la mujer, quiere tener relaciones, y la mujer dice no. El proverbio sigue. Si la mujer dice no, lo que quiere decir es quizá. Si la mujer dice quizá, eso quiere decir sí. Y cuando dice sí, ha dejado de ser mujer. Extraordinario, antiquísimo, antiquísimo. O sea... Pero es que es feo lo que dice el doctor. No, es que lo normal es que diga no. Es que hay algo en la seducción de la vida. Claro, es que no, 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 no. Incluye ese jugueteo, ese tironeo. Claro, habla de eso, Gabriel. Usted está bien. Habla de eso, Gabriel. Porque está cultivando la histeria. Sí, está cultivando la histeria. Y después vos vas y la cosechaste, es así la vida. Alguien la siembra y uno la cosecha. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Sinisteria sería aburrido igual, ¿eh? Excelente. Amigos, ¿de qué vamos a hablar, doctor, hoy? Buenas tardes. Falta de ser sexual o otra cosa, otra cosa. Yo, por lo menos, preparé una columna de el temor, a veces terror. ¿Usted tiene escoliosis, papá, no? No. Ah, pues lo veo con un problema en la columna. ¡Gol! ¡Gol! El temor al fracaso sexual. ¡Uh! ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. Sí, claro. ¿Ah, vos también? Sí. Saquémosle las caretas. Sí. ¿Pablito? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, hace mucho. ¿Cuándo? Hace mucho. Ya ni me acuerdo. Hace mucho. Hace mucho. No, creo que por culpa del alcohol, sobre todo. El alcohol es un... No, pero este es de fin de vuelta, doctor. El temor al fracaso sexual. Ah, el temor al fracaso. El temor al fracaso. Y no el fracaso. Es decir, por ahí... Ah, no el fracaso en sí. El temor al fracaso. El temor al fracaso sexual. Es decir, por ahí vas a estar con alguien y dices, no, no, tenés mucha presión y tenés miedo que no rendir. Y el temor al fracaso confirma el fracaso, por lo general. Sí, señor. Lo anuncia. Ahora... Lo anuncia. El proverbio dice, si tiene temor, hágalo igual. Si tiene temor, hágalo igual. No es negocio. La única forma de vencer una fobia o miedo es sumergirse en ella. Así es. Así es. Igual no será fobia, señor. Es que me lo dijo la psicóloga. No, es que es así. Es decir, no es negocio ninguno quedarse paralítico esperando que la cosa suceda, yo diría, mágicamente. Es imposible eso. Esto es extremadamente común. Yo diría que de 10 pacientes que veo en el hospital, 8, 9 a veces, en realidad vienen a consultar porque tienen temor a la próxima vez, temor al fracaso sexual. Porque a lo mejor no es que no haya tenido, tuvo alguna vez una relación o una pérdida de la erección o una mujer en realidad por X problema que haya tenido no tuvo orgasmo. Entonces no quiere, no desea, no prueba la próxima vez porque tiene miedo de que le suceda nuevamente. O sea, usted lo que dice, doctor, es que muchas veces que un hombre no llama a una mujer para una segunda cita, por ejemplo, o viceversa, y la otra parte que también tiene ganas de salir, se queda esperando y frustrada pensando no me quiere, no lo caliento, no le gustó, no sé qué. ¿Puede ser por eso? ¿Por temor al propio fracaso de esa persona? Así es. Y eso, eso es el núcleo de muchísimos dramas novelados en la ficción o reales concretos. Y de malentendidos sexuales. ¿Cómo? Y de malentendidos, porque la otra persona piensa que fue pollo y debe haber sido culpa mía, no lo debo haber calentado o algo. La sexualidad humana está llena de malos entendidos, llena de malos entendidos. No me gustó, seguramente está pensando en otra, seguramente dejó de quererme, numerosísimos malos entendidos. Ni hablar. A mí me parece que es por algo realmente bastante importante. La relación sexual es una comunicación no verbal, predominantemente. Hablar de ello es saltar el cerco, es decir, es emplear un lenguaje adultísimo sobre una comunicación muy primitiva, como es la relación sexual, donde está llena de malos entendidos porque uno tiene que resignificar, no tengo otra palabra mejor, discúlpame, la caricia, el beso, el abrazo fuerte o el abrazo débil o ese tipo, o sea, el lenguaje no verbal que nosotros no empleamos desde que teníamos cuatro o cinco meses de edad. Y con el lenguaje no verbal uno podría pensar que una performance que uno pensó que era mala quizás no fue tan grave. Exactamente. Y quizás se habilita a una segunda oportunidad. Ahora, ¿cuál es una performance mala? Digamos, ¿es con algún tipo de difunción o funciona, pero uno no se sintió cómodo, se sintió inhibido? ¿Cómo se evalúa si fue buena o mala una performance? El tema es el siguiente. La relación sexual es de a dos. A veces de una multitud, pero de a dos. Entonces, tu pregunta es coherente si no solamente me incluyo yo, si también incluyo a la otra persona. Esto es fundamental. Entonces le tengo que preguntar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, y la respuesta que te da, sobre todo la forma explícita por la cual responde, ahí está la clave. Pablito, ¿cuál sería una forma, por ejemplo, de preguntar cómo estuvo la performance sexual si no sea... ¿Cómo estuve hoy? Por ejemplo, hay una metáfora, algo... No, ¿cómo la pasaste? No sé, era una metáfora. No, algo, por ejemplo, si uno dice... ¿Cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino, por ejemplo, no sé, si hubiera sido un salto ornamental esto, ¿qué número le pondría si voté todo el jurado? Un puntaje. Claro, un puntaje, pero para que no quede tan... Claro, ¿cuántos diputados votaron esta ley a favor? Eso, exactamente, como... La prueba, por mayoría, ¿no? Exacto, por mayoría, no. Se levanta y se va, no hay quórum. ¿Cómo se sentía? ¿Esto fue un examen de matemáticas? ¿Se juzga por el resultado o por el procedimiento? Exactamente. Qué bueno eso. La mina se levanta y se va. Qué bueno eso. Se levanta y se va porque estuviste mal. Claro. Lenguaje no verbal. Este, muchas veces, esa evaluación no se produce en el momento. Eso quiere decir, si la mina, en este caso la mina, acepta una nueva chance, es porque evidentemente se refirió a la historia que sucedió hace tres días. Porque capaz que la relación sexual es un fracaso, pero la mina ve potencial ahí. Porque su experiencia le indica que, ¡ay! Capaz que descargando un poco sale un nuevo. ¿Qué hombre no se da cuenta si tuvo una buena o mala relación sexual? Montones. No, uno que faltó. Te podés mentir a lo mismo. Si querés, mentir a lo mismo. Pero vos sabés perfectamente cuando la hiciste bien y cuando la hiciste mal. Lo sabés. No. No. Estoy de acuerdo. Hay minas que son buenas, más allá de fingir o no fingir, que es otro tema, es un tema muy trillado. Haciéndote sentir que estuviste bien. Y vos podés creerles o no. Es más, muchas veces estuviste bien y creés que estuviste mal. Está refiriendo, una prostituta sabe eso. No, no, no. Sabe cómo complacer al cliente, aún después del fracaso. Sí, está bien, pero sin ir al caso de la prostitución concretamente. Hay un montón de mujeres que hacen sentir bien a sus parejas. Tranquilamente, te das cuenta. Si al otro día cocina rico, ¿estuviste bien? Porque estuvo con otro esa misma mañana. Bueno, bueno, es lo mismo. Al caso es lo mismo. Si uno lo que quiere es morfarrico. Este, cualquier parecido del nivel oral del desarrollo es mera coincidencia. Mera coincidencia. Está muy bien. Está muy bien, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber venido. Este, en el info, doctor Kasexo, le respondo. Sí, anda, sí. Señores, www.drkasexo.com, doctorkasexo.com.